Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua, en español significa aluvión. Por ejemplo... Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.